El sistema es un sistema inalámbrica, o sea, los sensores intradurados transfieren directamente a las ventajas de esas antenas. Y la ventaja de este laboratorio de biomecánica es un sistema de biomecánica activo. Es decir, ustedes ven la parte tridimensional en vivo, no como en otros equipos que hay indicados, son sistemas pasivos. Y lo que hacen ver es en dos dimensiones y en los contadores es el que transforma eso más desde los de aquí en la ventaja. Ustedes ven en directo la tridimensionalidad, con lo cual se puede medir ejes, se puede medir velocidad, se puede medir distancia. Se puede ver la postura del deportista en ver qué se puede mejorar, cómo se puede sacar mejor provecho. Estos equipos se utilizan para hacer evaluaciones de los deportistas. Usted quiere comprar un deportista que cuesta 24 dólares, usted no sabe si realmente el deportista está adicionado o no. Estos equipos comprueban en vivo si ese deportista realmente se está pagando lo que realmente cuesta, o se puede ver si está adicionado y realmente no vale la pena comprobar. Entonces estos son como laboratorios certificados de comprobación del Estado o de la condición de los deportistas. Gracias.